Millones de tallos exportará este año Colombia para la celebración de San Valentín en Estados Unidos el próximo 14 de febrero. Esta cantidad de tallos equivale a 35.500 toneladas e incluye una variedad de 1.600 flores, todas cultivadas en las diferentes regiones del país que son productoras. Recordemos que Colombia, después de Holanda, es el segundo exportador de flores en el mundo, pues el 95% de su producción es comercializada fuera del país. Rosas, hortensias y crisantemos son los tipos de flores más demandados para la celebración de San Valentín.